Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jessica Mayer, soy estudiante de noveno semestre de fisioterapia de la Universidad Santiago de Cali y actualmente estoy en la práctica de consulta externa. Este video ha sido generado para la página de clínica de movimiento de la Universidad Santiago de Cali. Hoy vas a aprender algunos ejercicios para la prevención de riesgo de caída en los adultos mayores. ¿Estás listo? Acompáñame. Los ejercicios constan de ejercicios para el fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio. Cabe resaltar que estos ejercicios van a enfatizar más la musculatura de miembros inferiores. Debes realizar estos ejercicios 4 series de 15 repeticiones. Comencemos. Paciente en posición sedente con una banda elástica a la mitad de la pierna, la llevará hacia arriba y abajo suavemente con una dosificación de 4 series de 15 repeticiones. Segundo ejercicio. Paciente en posición sedente con la espalda recta teniendo la banda en los mollos, abrirá y cerrará las piernas. Este ejercicio se hará 4 series de 15 repeticiones. Tercer ejercicio. Paciente de pie con la espalda recta y con las manos en la cintura se empinará sobre la punta de los dedos de los pies y los talones. Se hará 4 series de 15 repeticiones. Cuarto ejercicio. Paciente de pie con manos en la cintura caminará lateralmente sobre la línea recta, hasta llegar al punto inicial. Se hará 4 series de 15 repeticiones. Quinto ejercicio. Paciente de pie con ayuda del terapeuta caminará sobre la línea recta en marcha tándem. Esto quiere decir que el talón del pie de adelante tocará la punta de los dedos del pie que se encuentra atrás. Deberá llegar al punto inicial. Se hará 4 series de 15 repeticiones. Cabe resaltar que el paciente puede presentar varios episodios de inestabilidad. Sexto y último ejercicio. Paciente apoyada sobre un pie mantendrá la posición por 15 segundos. Este ejercicio será 4 series de 15 repeticiones en cada miembro inferior. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Para más información visítanos en nuestra página www.clinicalmovimiento.com. Nos vemos en una próxima. Chao.